El grupo es con esta canción que se llama El Mudo Para terminar la melodía se lleven muchísimos premios Desde Silón González vamos todos a bailar con la brujita y el mandilón Venga de ahí Chuch, nene, a bailar Un policía que es muro a la cárcel se llevó A los jóvenes y viejos gente del parque se encontró Un policía que es muro a la cárcel se llevó A los jóvenes y viejos gente del parque se encontró Al saber esa noticia su padre fue una vera sube Y sus ojos periodistas me preguntaron que como fue Maldaron traer al mundo, tío, y antes de lo que yo escuche Maldaron traer al mundo, tío, y antes de lo que yo escuche ¿Por qué no te tuvo? ¿Estaban haciendo? ¿Cuál es el dedito? Maldaron traer al mundo, tío, y antes de lo que yo escuche Maldaron traer al mundo, tío, y antes de lo que yo escuche Maldaron traer al mundo, tío, y antes de lo que yo escuche Maldaron traer al mundo, tío, y antes de lo que yo escuche Maldaron traer al mundo, tío, y antes de lo que yo escuche Maldaron traer al mundo, tío, y antes de lo que yo escuche Maldaron traer al mundo, tío, y antes de lo que yo escuche Maldaron traer al mundo, tío, y antes de lo que yo escuche Maldaron traer al mundo, tío, y antes de lo que yo escuche Maldaron traer al mundo, tío, y antes de lo que yo escuche Sábado del seno, gozado de seno. Policía que es mudo, a la cárcel se llevó, a los jóvenes y nietos que en tu parque se encontró. Policía que es mudo, a la cárcel se llevó, a los jóvenes y nietos que en tu parque se encontró. Al saber esa noticia, sus padres fueron a ver a su hue, hue, y todos los periodistas le preguntaron quién tomó, cómo fue. Mandaron traer a mudo y oiga usted lo que yo escuche. Mandaron traer a mudo y oiga usted lo que yo escuche. ¿Por qué los de tubo? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cuál es el venido? ¿De qué los acusa? ¡Que se cuiden todos! ¡Ahí viene el muro! ¡Los que están bailando! ¡Ahí viene el muro! ¡Los que están sentados! ¡Ahí viene el muro! ¡Los que están parados! ¡Ahí viene el muro! ¡Los que están parados! ¡Ahí viene el muro! ¡Los que están parados! ¡Los que están parados! Ahí viene el mudo, mudo, todas esas cosas Ahí viene el mudo, mudo, y los de este grupo Ahí viene el mudo, mudo, mudo Mudo, mudo, mudo